Otra vez en el metro, ahí se encuentra Leida Estrada. Adelante, Leida. Hola, ¿qué tal, arquitecto? Muy buenas noches. Nos encontramos justo en la estación del metro Cuauhtémoc, ubicada aquí sobre la avenida Colón, en el municipio de Monterrey, donde hace unos momentos nos reportaron que estaba fallando específicamente el servicio de la línea 1 del metro. Según algunos usuarios, quienes abordaban los vagones en la estación Edison, les mencionaron que tenían que descender, por lo tanto tuvieron que esperar otro vagón, situación que demoró al menos entre 20 y 30 minutos, aunque ahorita ya se restableció el servicio, como observamos en las imágenes de mi compañero camarógrafo Guillermo Baltierra, ya van abordando y subiendo las escaleras todos los usuarios. Esto provocó retrasos para el traslado de los usuarios de este sistema de transporte metro, constantes las fallas, prácticamente se registran muy seguido y sobre todo también en este horario, a esta hora en la que más personas vienen de utilizar el sistema de transporte metro, porque regresan ya de sus trabajos. Buenas tardes. ¿Falló el metro ahorita? Bueno, ya vemos que algunos tienen prisa, no se detienen debido a la prisa que ya llevan, pero nos mencionaron que también desde la estación Talleres, algunos videos que fueron compartidos por redes sociales, también que llegaron al WhatsApp de Telediario, se observa cómo se tuvieron que descender de los vagones y se encuentra toda la gente en los andenes esperando que arribe otro vagón, otro metro para poder utilizarlo y continuar así con su recorrido. Por ello, observamos gran cantidad de movilización aquí de los usuarios, de las personas, debido a que el metro de la línea 1 se mantuvo sin servicio por espacio de 20 a 30 minutos, según lo que nos refieren algunos de los usuarios. Aún Metro Rey no se ha, pues no ha informado cuál fue la causa de esta falla nuevamente, ahora este problema que sucedió este día, pero estaremos atentos para ver qué es lo que nos dicen y sobre todo también, pues qué respuesta se les puede dar a los usuarios, que al final de cuentas son los afectados, al verse interrumpidos sus trayectos, sobre todo ya cuando quieren llegar a sus casas. En Leyda le vamos a agradecer, se quede un ratito más, hace no más de tres minutos, cinco minutos, llegó otra llamada, que no se ha movido todavía esto. Vamos a ver si localizamos también al director del metro, que nos diga ahora qué es lo que está sucediendo. Directo, buenas noches, nos encontramos sobre la avenida Colón, a unos metros de la avenida Pino Suárez, pleno centro de la ciudad de Monterrey y vemos aquí bajo el puente prácticamente de la estación Cuauhtémoc cómo se encuentra a oscuras completamente. Esto debido a que las luminarias que están instaladas en esta estructura del metro no están funcionando, se encuentran apagadas y esa situación provoca que los usuarios que tienen que esperar el camión urbano, que como aquí lo vemos, pues están inclusive peleando por un lugar por poder subir a este transporte, es la ruta 155. Ya hemos observado varias de ellas que inclusive avanzan cuando los usuarios se encuentran prácticamente, pues perdónenme la palabra, pero colgados prácticamente de las puertas, intentan subir, ya no caben más, ahí lo vemos, el camión va repleto y ahí vemos cómo este señor pues está buscando un lugar en esta unidad urbana y aún así el camión va a avanzar, porque ya lo vimos en otras unidades de la misma ruta que avanzan aún cuando la gente está así sin cerrar las puertas y que van en el último escalón. Situación que es un riesgo para los peatones, para los usuarios, pero están prácticamente desesperados, dado que ya tienen mucho tiempo esperando aquí las unidades urbanas, repetíamos, tampoco hay luminarias, toda la gente prácticamente está a oscuras y eso también es un riesgo para los mismos usuarios del transporte público. Aquí vemos tanto en los camiones, ahí ya le abrió la puerta, va a subir el señor por atrás y ya va encerrado el camión y ya en esta ocasión van a ir más seguros. Oiga, ¿cómo ve que no hay luminarias en el sur? No, pues no. Está muy oscuro. Está muy oscuro y demasiado tráfico, muchas personas tenemos que trabajar en las de esas noches y pues no, la mera verdad. Y luego más sin luz y nada, nunca puedes ver si te pueden dar un mal golpe o que esto y lo otro y la mera verdad está muy peligroso aquí. Oiga, inseguro sobre todo aquí. Sí, sobre todo todo eso y pues realmente no es una buena idea estar sin luz, sin lámparas, sin nada y luego más aparte tráficos y demasiada gente que tiene que desatrabajar o irse para de esas casas, la mera verdad. Gracias, muy amable. Bueno, pues como el joven hay muchas personas, gran cantidad de usuarios esperando ya las unidades urbanas justo en plena oscuridad. 45, la ruta, ¿verdad?, de esa unidad para tomar nota 1940. Empezamos el enlace para reportarlo a la Secretaría de Movilidad y Accesibilidad para que vean que se ríen en sus propias narices. Aquí está. Ese es el pésimo servicio que tenemos en el área metropolitana de Monterrey. Y los camiones no llegan porque hay guerra en Ucrania, dicen. Gracias, Leida. Buenas noches. La ley de estrada. Y hablando de oscuridad, algo está sucediendo porque también el viernes, por ejemplo, aquí, despuésito de las 10 de la noche, estaba un tramo de fácil un kilómetro y medio de la avenida Eugenio Garzasada, salida a la carretera nacional sin alumbrado. Imposible, imposible de que esté sucediendo eso. Por primera vez veo yo apagado Garzasada. No sé si ocurre en otras avenidas de gran circulación.